¡Tiempo, uno, tiempo! Tranqui, esta puta, esta noche tú no vas a entrar a mi party. ¡Bum, bum, bum! A tu party no entro, porque si entro allí, la verdad es que ya me descentro. Lo entiendes perfecto, empiezo a rapear, me meto allí, lo que hago es en mi par. Escúchame, ¿qué? Eres un parguelo, nena. ¿Quieres tenerlo? Lleva sangre por las venas. ¿Quieres tenerlo conmigo? Tú te vas para afuera. Tú sales sin el móvil y sin la cartera. Sin la cartera. ¿Y yo qué sé cuando empiezo a rapear? Salgo sin la cartera, man. Y tú sales sin la entrada, así, del chiquipar. Amigo, yo quiero hacerlo, pero yo siempre voy a la cima. Yo soy un obús de la guerra civil, tú eres un petardo que me ha encontrado en la esquina. Lo que sé en esto ya lo expongo. Voy a hacerlo si ya estamos en el rondo. Lo siento, ahora mismo no hay tongo. No es bomba, es que te han traído aquí a la Legión Cóndor. ¡Tiempo! ¡Chavales, para allá, para allá! ¡Echadlo para allá! No tiene pinta fe jurada, poncha para allá. ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¿Cómo te llamas tú? ¡Se lo lleva el niño! ¡Sí! Gracias.